El presidente que miente, miente, miente y mucho queda, sigue con el cuento de los números. Y a ver los números es ocioso. Nosotros tenemos el triple o el cuádruple de contagiados que el gobierno admite. No lo digo yo, lo dice el mundo. Lo dice además la lógica elemental. Tenemos fácilmente el triple de muertos que el gobierno admite, porque está el Sistema Nacional de Defunciones. Pero Vizcarra, del cuento de la curva, fue al cuento de la meseta, ahora el cuento es del código R, del uno menos contagio. Pura mentira, puro embuste. Escuchen más mentiras del que hoy es presidente y mañana va a terminar como todos los otros que lo han precedido. Muy probablemente la cárcel. Miren. Los casos se han ido incrementando a nivel social, así también como los casos de fallecidos. El sistema no está funcionando, el sistema no está funcionando. Se va a cambiar y ya estamos superando a Italia, señor presidente. Está funcionando la estrategia, está reduciendo el RT, que es la tasa de contagio, ya está inferior a 1 y entonces la tendencia está disminuyendo y eso nos permite de manera gradual y progresiva comenzar a reiniciar algunas actividades económicas. Así que tenemos la confianza que se va a hacer, sí, obviamente. ...de más de 400 millones de soles, señor presidente. Prácticamente es un verdadero elefante blanco. ¿Por qué no se da una vueltita usted a aquel que está el gobernador regional de Más Autorés? ¿Le puedan explicar? Imagínese una obra de tamaño inversión que si se hubiese culminado en su tiempo hubiese enfrentado mejores condiciones esta pandemia. Señor presidente, aquí la gente ha muerto, literalmente. Totalmente de acuerdo con usted. Así como el hospital en Pucalpa existe, este tipo de obras en casi todas las regiones del Perú están paralizadas. Algunas, con el esfuerzo que hemos puesto el año pasado, la hemos concluido y terminado. Ya en varias regiones están en servicio. Y precisamente esas regiones que terminaron los hospitales, ahora están enfrentando de mejor manera... ¿Se han visto o no? Lo que sale en Canal 7 y en Canal 4 en la primera parte. El periodista local lo encara totalmente de acuerdo. O sea, él es el presidente del Perú hace cuánto tiempo. Él ha sido ministro de PPPK hace cuánto tiempo. Él no es un comentarii y miente alucinado. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, esa parte no sale. Ni en Canal N, ni en Canal 4, ni en RPP, ni en la República. Sale más que acá. Esa parte no sale. Pero ¿cómo será mentira lo que él dice? Y la desesperación del Grupo del Comercio, que necesita transfusión de sangre, desea publicidad, reactiva 2, portada de hoy del Comercio, que es el periódico del golpe Estado, el que le aplaude casi todo a Vizcarra, tasa de letalidad por coronavirus vuelve a subir. Y si le parece poco que el comercio, que es casi el peruano, diga esto, miren esta nota de combate por Willas con respecto a los muertos. El mundo dice que Vizcarra miente. No soy yo, es el mundo. Vea. El número de fallecidos por COVID-19 en nuestro país es mayor a las cifras que da el gobierno. En su última actualización, el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, ha detallado la causa de todas las muertes en el país en los últimos tres meses, es decir, desde que el coronavirus llegó al Perú. El conteo va desde el 19 de marzo pasado hasta el domingo 14 de junio, y las cifras son más que preocupantes. Según SINADEF, serían alrededor de 9,589 los pacientes fallecidos por COVID, a los que se les podría sumar 6,312 más por sospecha de coronavirus, al haber presentado los síntomas de la enfermedad previo a la muerte. Lo que hace que el total de muertes asociadas a la pandemia sea de 15,901, según esta institución estatal, cifra muy lejana a las dadas por el gobierno, donde según su conteo no llegamos ni a 8,000 muertes por coronavirus. Los registros de SINADEF son completados por los médicos que certifican la causa de las muertes. A la hora de elaborar el certificado existen dos códigos, aprobados por la Organización Mundial de la Salud, para saber si la muerte fue por caso confirmado o sospechoso de COVID. El U07.1 es el código para las muertes con resultado positivo a una prueba rápida o molecular. El U07.2 para los casos que presentaron síntomas del coronavirus, pero que no se hicieron pruebas de descarte. A eso hay que sumarle que según el portal Convoca, hay 5,410 fallecidos más en cuyo certificado los médicos mencionan al COVID, pero no ponen ninguno de los códigos que recomienda OMS. ¿Por qué la información oficial de dos entidades del Estado difieren tanto respecto a la cantidad de fallecidos? ¿Se equivocan los médicos o se equivoca el presidente? Y en sesión virtual, un congresista al cual no conozco, que es de Podemos Perú, Jeremy Espinosa, pide que se censure a Zamora por su pésima gestión. Este señor Jeremy no debe ser parte del 70% que está con el gobierno, ni del 40%. Como dice Cipsos Apoyo, que el 50% lo apoya, miren lo que dice Zamora. Señor presidente, en la comisión de fiscalización vengo haciendo ya reiteradamente las denuncias sobre las pruebas moleculares, sobre los crematorios, sobre la incapacidad de este ministro de Salud, que todos los días sale a declarar y a decir que todo está bien, que todo está controlado, y que lamentablemente muchos peruanos están falleciendo. Cada vez es mayor el contagio. Ya no hay pruebas rápidas. Sin embargo, no hay ningún funcionario destituido, señor presidente. No podemos seguir así. Mientras el pueblo se está muriendo, mientras el pueblo le falta oxígeno, le falta medicamentos, le falta cama, le falta respiradores, para el ministro de Salud todo está bien. Es el momento de que como Congreso lo censuremos ese ministro de Salud. No da ni un minuto más en ese ministerio. Igual el superintendente de Salud, que hasta ahora no ha sancionado a ninguna clínica privada, las clínicas privadas que han tenido el privilegio de tener casi 50.000 pruebas moleculares. ¿Por qué no se les dio la prueba rápida si querían hacer un descarte en los institutos mesocráticos? ¿Por qué se les tuvo que dar pruebas moleculares? ¿Qué es tan imposible para los peruanos de a pie conseguir una de ellas? El doctor José Luis Díaz Callirgo, quien hasta un día antes de que el superintendente se presente en la comisión de fiscalización, era el gerente de asesoría jurídica de dicha superintendencia. Pero dicho funcionario había sido asesor de Amador Vargas, quien es el director general de la clínica San Pablo. Una de las clínicas que ha sido beneficiada con toda la mayor cantidad de pruebas moleculares, señor presidente. Y hasta ahora no hay ni un funcionario sancionado, ni un funcionario destituido. ¿Qué nos está pasando en este Congreso? Estamos denunciando los actos de corrupción, pero está quedando ahí. Tenemos que tomar el toro por las actas, señor presidente, y comenzar a censurar a los ministros, que se vayan a su casa. No queremos ministros que apañen a los funcionarios corruptos. Necesitamos que este Congreso represente realmente a todos los peruanos. Es la indignación ya del pueblo, señor presidente. ¿Qué le van a decir? Obstruccionista al congresista. Todo lo que ha dicho es cierto.